Muy bien, y cambiamos de tema, mucha atención, familias. Un proyecto de ley busca proteger el sustento de los hogares cuando la mujer se encuentre en embarazo. El propósito es evitar que el padre sea despedido del trabajo. El proyecto busca beneficiar a los trabajadores cuyo cónyuge, pareja o compañera permanente, se encuentre en estado de embarazo y no tenga un empleo formal. Esta prohibición de despido cobijaría al padre trabajador durante el embarazo y dentro de los seis meses posteriores al parto. El señor es el único que produce para esa familia, quien lleva el sustento y lo pueden despedir por causa injusta. Entonces, de esta manera, a través del Ministerio de Trabajo, lo protege. Más que proteger es brindarle un derecho que tiene tanto el hombre como la mujer, pero aquí la protección de manera directa es para el hijo. El trabajador tendría hasta un mes para adjuntar la prueba que acredite el estado de embarazo de la cónyuge o compañera permanente. Me parece que es supremamente interesante generar este tipo de estabilidad laboral reforzada porque va a garantizar la vida del bebé. Para tal efecto, serán válidos los certificados médicos o los resultados de exámenes de laboratorios clínicos avalados y vigilados por las autoridades competentes.